Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Swain, Mid, ¿vale? Creo que nos toca contra un Yasuo de puta madre. No sé por qué, no sé por qué coño no lo han baneado. Es el campeón contra el que peor se me da jugar. Siempre, desde siempre. Y no sé, no sé. Vamos a ver qué tal, pero es que me cago en el puto Yasuo, tío. Es que más seguro que Min Yasuo y en Mastría 7, eso le pasa nada. Y tonto, hostia. Y muchas gracias, Dar, por decírmelo. Y ya sabéis que os dejo en la descripción la Mastrías y las runas, ¿vale? Es que siempre se me olvida, mancha. Muchas gracias, Dark. Estoy aquí jugando con Sub, si estamos en Curse Dark, lo único que no tiene Mikri y no va a hablar. Y luego, pues, Poetas y Golden Dark Knight. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Tío, un Yasuo, ¿no? Porque encima han baneado a un bardo y no han baneado un Yasuo, tío. ¡Oh, por favor! Tío, qué asco, tío. Es que es perma, man. ¿Por qué no me ha tocado banear, tío? Estaba yo ahí a mis vainas cambiando en Mastría, a las runas, abtento al streaming, a los comentarios, tal, y... Y se me olvida decir, man, ya sé. ¿En serio este es el baile de Swing? No, coño, baila para mí. Perra, baila, coño. A ver, espera. A ver. Tío, me está vacilando. ¿Quieres bailar, hijo puta? A ver, aquí lo ves. Me quita un poco. Y aquí se ríe, tío. No, eso pues le da a las cuatro. Hola, Yasuo. Vamos a quitarle la pasiva. Bueno, chicos, deciros que primera partida al día, ¿vale? Así que ya sabéis lo que es. Ya sabéis lo que implica. Yo creo que le pasa eso a todo el mundo. Bien, me ha metido. Se ha comido ahí daño de gratis. Buah, ahí me ha dado el cabrón. Qué asquito me das. Es que odio a los Yasuo. Es que no. Qué asco les tengo, por favor. Ni nada que odie más. Es que no puedo jugar contra ellas, tío. Mira que se me da mal. Es que es como que se me quitan las ganas hasta de jugar. Fuera de coñas. Madre de mí. Bueno, empezamos bien. No, ya eso, tío. Déjame en paz, tío. Puta. Toma, te llevan mi perra. Mierda. Mierda, es que... Para armar en torre con Swains y la ulti no me mola. Y una mierda, además. Joder, macho. Puedo fallar más minión, tío. Pues acabo jodido ahí, tío. Vale, él también tiene prendero. Ok, ok. Vale, creo que se va a base. Vale, yo creo que lo mato, ¿no? Ahí está. ¡Cómeme los! No, en serio. Es que... ¡Ah! Que asquito de Yasus, tío. Es que los odio, tío. Pero a lo bestia. ¿Quién es el jungler enemigo? A todo esto, un escarne. Ok, ok. Vaqueo. Bueno, va bien, va bien la cosa, al menos. ¡Coño! Yo hago un escarne. Hostia puta, de susto me ha dado. Estoy aquí mirando el chat. Un saludo, Adrián. Un saludo a JohnnyGatGamer que nos está viendo desde Twitch. Muchas gracias. Un saludo a JohnnyGatGamer que nos está viendo desde Twitch. Vale, ahora él tiene flash y tiene prender. Así que ahora tiene las de ganar. Fíjame, o sea. Es que asco de padeo, tío. Estamos en el top, creo. Ok. Está yendo por ahí, tío. Fíjame, es que mira, tío. Es que... Oh, Dios mío. Que asquito, tío. Ay, Dios mío. Me subí antes sin querer la E. Se maximiza la Q, vale, chicos. A ver yo lo que hago. Me va mejor. Bueno. Ahí has acabado jodido, eh, amigo. Jódete. Puto. Ja, ja, ja. Vámonos. Vale, Skarner en top está ahí, eh. En top, jugo bien en top. En mid. A lo mejor va a top, eh. No lo sé. Ahí está. Bien, bien. Le quité la pasiva. Eso es lo que quería. Vale, ya tengo la ulti. Bien. Ahora sí. Vamos solo a la hitear. Se set up, tío. Paran, pan, 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 pan. Uh, pues no he llegado. Pum, menos la mierda. Vale, me va a venir Skarner segurisísimo. Pero segurisísimo. Maldita pared en los huevos. Te ha sido un poco mal, ¿no? Esa, eh. Ah, amigo mío. Todo lo que tengo que cuidar es que me va a venir Skarner, pero decantísimo, tío. Ya lo he intentado dos veces. Se set up. Macho. Pero, hijo de puta. Asqueroso. Toma ahí. Llévatela pa' casa. No, se ha gastado. Se ha gastado este Flash en lo tonto, tío. La verdad, no, sin querer. Jódete. Jódete, Yasuo. Jódete. Oh, qué gozada, tío. En serio. Matar a un Yasuo es como hacerse, yo que sé, una penta, tío. Oh. Qué gozada, por favor. Es que sí, papi. Es que sí, papi. Sí, sí, sí. Cien por ciento. No, pero qué gozada, tío. Por favor. ¿Te sientes tan poderoso matando a un Yasuo? Importante. Sí, importante también. Uy, mira, si está aquí este. Uy, te ha salido un poco mal, amigo. Vale, ha hecho Flash. Es que arren 9, chicos. Y me piro. Ahí está el... Ahí está el... Ey, Luna, un besito, Luna. Un saludo a León. Un saludo a... Iba a decir, Adrián, ya te salude. Pues doble saludo, que te llegas. Vámonos. Vámonos. Ya va bien la cosa, ya va bien. Aún así, sigo odiando a Yasuo. Ay, qué puto me lo comí. Ay, qué puto me lo comí. Prefiero gastar mana y tal, y el CD de la ulti esa, que perder algún minion en torre. Oh, te salió un poco mal, ¿no, Yasuo, amigo? Venga, a pastar. Ay, coño. Ay, Dios, Yasuo. Buenísima, ¿eh? Nada, nada, ya le sigo yo con mis pajaritos. Muy buena, ¿eh, loco? Uy, mira, mira, ¿quién está aquí? ¿Ese es esto? Qué mierda, el cabrón se echó la, se dio la vuelta. Qué puto, ahí la verdad es que me la hizo. Hice flash, hizo la W y se echó pa' atrás. Ahí la hizo bien, ahí la hizo bien. No tenía que haber gastado el flash. Pues bueno, había que intentarlo, chicos. Había que intentarlo. Tenía que haberme ahorrado en todo caso la W. Más que nada porque el carne no tenía flash. No iba a escapar de ninguna manera. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Voy a usar esta línea y no, vamos. Ahí está. Con mis pajaritos. Poder ir a bot, ¿eh? Jódete, es que... Ay, qué gozada. Me encanta, que un yazo me llega eso. Voy a bot, ¿eh? Voy a bot, voy a bot, voy a bot. Chicos, 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 atentos. Que voy con mis pajaritos. Foco un lulu, ¿vale? Bueno, bueno ahí. Vale, ha gastado la esta. ¡Guau! ¿En serio se va a intentar? ¿En serio 20? ¡Joder! ¡Qué pavo! ¡Guau! Sorry, chicos. No creí que fuera a darse la vuelta, tío. Quería irme por el otro lado y digo yo que sé. Así al menos que no usará ahí. Ya está tilte el yazo, que se joda. Por ser un yazo. ¿Para qué suena gozada, chicos? Que si tilte un yazo es como... ¡Uah! ¡Hombre! ¡Guau! No, en serio. Te sientes tan poderoso. Un saludo a Oase. Un saludo a Jismet. Un saludo a Pikachu. Tenemos a Pikachu en el streaming, chicos. ¿Dónde has dejado el ser grande? ¡Uh! ¡Tiene un blue! ¡Uh! ¡Uh! Ese blue me va a venir perfecto, niño. Ese blue es para mí, papi. Ese... ¡Ay, coño! ¡Pero what the fuck! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Pero cabrones! ¡Puto mana! ¡Puto mana! ¡No, no, 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 la tenía ahí comprada de Muerte de Risa Pues es bestial ese becampeón, tío Pero bestial El blue que tenía Yasuo es nuestro, ¿verdad? ¿O no? Vamos a mirar Coño, Skarner ¡No! 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 ¡Puta! ¡No! ¡Coño! No me jodas, tío ¡Qué asco, tío! ¡Puta vida, tete! Venga, me llevo el blue también, conmigo ¡No! ¡No! ¡Puta! ¡Ya! ¡Lo intento! ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Macho, también es que han venido directos Uno por aquí y el otro por aquí, su puta madre ¡Qué asco, tío! ¡Ay, Dios! ¡Puta madre! Nos estamos llegando a Yasuo, pues te tienen odio Encima, es que estoy seguro que es maestría 7 con Yasuo y toda la hostia, tío Y mi Yasuo, es que estoy seguro, mancho Maestría 6 Pues mira 5 no es Me estoy yendo, ¿vale? Vale, Skarner está subiendo, ¿vale? Vale, vale Va un poquito el erio Pero, pero, te iba a decir, avisa, claro, sí ¡Qué asco, tío! ¡Puta vida, tete! ¿En serio? Chivo, no tengo mana ¡A básicos! ¡Vamos! Básico, pe... Lo cierto, chicos, tengo que hacerlo, es un Yasuo Ya me conocéis, yo no soy así, pero es un Yasuo Vamos a tiltarle un poquito más ¡Eh, coño! La torre Vale, ya se acaba de salir, Skarner también me van a venir aquí a mid Voy a intentar hacerme un hijo ¡Fail mío! Creí que tenía la ulti No tenía el CD de la ulti, tío ¡Fuck! ¡Tío, qué fail! Creí que tenía la ulti, tío Y no, le quedaban 4 segundos o 5 ¡Qué mierda! Joder, qué fail, macho Es que voy ganando a Yasuo y es que me tilteo yo solo contra un Yasuo Es que sí, es un componente, vale Es que... ¡Horrible! ¿Quién es ahí? ¿Quién es? ¿Vein? ¿Dices? ¿Horrible o quién? No, no, Yasuo Ah, vale, vale El capo Ya, es que qué asco me voy a ti, en serio Que asco el campeón, por favor Bueno, yo mentiro Que os jodan a todos los Minjasus Moríos, putos Un saludo a Beid Un saludo a Kirby Bueno, cuánto tiempo Un besito, Marina Estoy yendo Encima del cabrón ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué puto esa, eh! ¡Qué puta madre! ¡Coño! ¡Pajarito! ¡Puta madre! ¡A tomar por culo! ¡Por darse la vuelta! ¡Es gilipollas! ¡Jódete! ¡Guau, guau! ¿Qué? Pero si la has cagado tú Toma otro besito Te lo ha ganado Mis cliques Ah, eres tontito Voy a bot, voy a bot Sí, sí, sí Me pudo comer, me pudo comer Estoy yendo, estoy yendo, papi Estoy yendo Se van y por aquí Yo voy por ahí Imagino que sigan por ahí O no O no ¡Joder! ¡Ven! ¡No! Al menos mata a Lulu Se voy a intentar ir Como siempre Joder, que mierda Pajar me he puesto ahí Mira, es que Lo malo de Swin Es el tema de la mana Para ulti ¿En serio, tío? Joder, qué asco Puta madre, tío Por favor Me tenía que le quitar la ulti Voy a buscarle A ver si la encuentro A lo mejor con suerte Se está haciendo la jungla Míralo Puta 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 Coño Que mierda Vale, viene Yasuo , tiro Ahió... Coño Muy muy bien Coño Sí, ha salido Ahí, la verdad que sí Ay, coño Joder, tío Me cago en la puta y así comió mi mano y justo me salió ay dios que bueno yo me apunto con ese con ay dios en la que se da como venena tío, como un becoño papá ay dios coño tío que buen la puta tío ay dios que calor tío, me voy a poner ventilador es esta puta camiseta tío, me da muy calor de la hostia ay dios ay dios ay dios paramparampam parampam, voy, voy a mi bluesy ton mio papi, ton mio parampampam pam 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 es que no se porque coño me he puesto la ulti se me olvida que ahora tiene el el cd vamos a top, vamos a romper ya tío turutu, 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 turutu ahora encima ahora tengo zonias anda coño mira all in ahí vamos a robar vida ahí está joder es que me di puto semeen, como se cura el cabrón ese semeen por ostia mira está aquí y ya se va jai y es que nos ayuda vamanos ehhh prender prender uuuuuh vamonos nananananananana nananananananana nanananana Vámonos, tío, buenísima Vas a poner jejeje Me arrompo todo, ¿eh? Vale, se van a hacer el Drake Voy a pusear esto A tedirme Cuño, mira, está este aquí Es que con el blue, mira, tío Es que es un canteo esto con el blue, macho Yo también me apunto para ese coño No hay ideas No, iba a pillar mi Relay, coño Ahí está, mira, mira, mira Con el Relay te cagas Me voy a pillar también el Liandry Para quemar un poquito, así Para meter una aim Entre el Quemazón de la AI y el Quemazón de Liandr Turututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Estoy yendo, Lee Sin No hay un puto coming Cuidado, es mid Esta Rumble Uy, me hizo animalito Ah, no, no he seguido No tengo el blue, creí que tenía el blue Ya no Batain better No sé lo que decirte, Yasuo Discrepo ¿Quién es nuestro bot, tío? ¿Está en conversación? Eh... Bain no ¿Morgana, sí? ¿O estaba? Hubo un momento en el que yo te he pegado, tío Y ni Dios ha movido Bueno Te ignoran, tío, te ignoran Claro, porque como te meto al torneo ¡Venga, Drake, chicos! Drake La tensión min... Hostia, chaval, mira cuánto de... Drake, Drake Uhhh, ese es real Hi! Pauling Alguien no me esperaba Arraso con los minions, me los quedo yo Lo consecuen Vamos a... Vamos a dar un buen sitio Vamos a romper bot, que... Bueno, vamos a dar un buen sitio Y luego rompemos, que con el de montaña rompen más rápido Vale, yo he dejado el seed ahí puesto, yo lo voy Voy a puxar, ¿vale? Que yo ya pongo todo y ya A básico es poco hago No sé si te lo van haciendo a varón Dudo, ¿no? No creo Yo tampoco lo creo Joder, no me ha caído el cajo Necesito el blue, ¿eh? Ha de ser mío, que no se lo quede, ya sube Eso tiene que ser mío, ¿eh, papi? This is mine Toma ¡Estuneado! ¡No, cabrón! ¿En serio, tío? ¿En serio me lo has... ¿En serio? ¿Estás pregando war? Vale, meter a este... Es que no tengo manada ¡Ay! ¡Se ha rendido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Venga, buena! Ha estado bien la partida Dentro de que cabe os he traído a Soin Que es lo que quería Y ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme un like en los comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? ¡Hasta el siguiente! ¡Gracias!